Ello gusto Manzango Al patafra Na Angus Tiles Que mundo es, que mundo Si cuisinca llore, que mundo Que mundo es, que mundo E baban gallore, que mundo Digan Dian Gatera, que mundo Digan Dian Gatera, que mundo E tabio, que mundo Digan Dian Gatera, que mundo Digan Dian Gatera, que mundo Digan Dian Gatera, que mundo E tabio, que mundo Na moñore, estaria socorro Ya si yo nero, toda gente No mueno, que beiro, mozoco Nemo enciere, ni gamo, angete Kemunto ena iwachete Kemunto ena iwachete Eroga konyechanga Hinto vyoansi ebiroro Maruansi ezingara Hinto atanche tesungo Kemunto ena iwachete Kemunto ena iwachete Juzi na iwachete Minto mbirigo tiwaisiko Nene bakare rambakonya Timaiti nga ingo chakera Kemunto ena iwachete 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 Tigan gente en la tierra que el mundo E tabiaca abujate que el mundo Que el mundo muanarengo muya Que el mundo si quisien cayore Humano tegas a mi recomemisa Que el mundo rara ya sole Enchilagate si de carinka Ulengo muanepa y pere carinka Agokuan y urubaita agotevita Atacanu e tukiamina matut Agongarane dure si gochimo gondot Ticachabe que erongiabu no apago Si kuisi juifu jirangicioca Gingo muakere si mi amato si oca Agotaranava gacababande Que nyo rondo jabeireba mintere pota pot Marabange kapita vange masya uriko gichan Nyo de tu entrieren Que el mundo eh que el mundo Si kuisi ingayore que el mundo Que el mundo eh que el mundo Guava que el mundo E guava que el mundo eh que el mundo Tikanjengo tere kemunto Chau 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 chau, hagamos lo Cole belito Te gancho en la tierra que mundo, y también a la vuelta que mundo Te gancho en la tierra que mundo, y en el cielo puede haber que mundo Te gancho en la tierra que mundo, y también a la vuelta que mundo Que mundo es, que mundo Si aquí sin cañones, que mundo Que mundo es, que mundo Te gancho en la tierra que mundo, y en el cielo puede haber que mundo Te gancho en la tierra que mundo, y también a la vuelta que mundo Te gancho en la tierra que mundo, y también a la vuelta que mundo Te gancho en la tierra que mundo, y también a la vuelta que mundo Gracias por ver el video.